¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Todo allá afuera? Bienvenidos a un video especial. El día de hoy no me encuentro en mi casa o en el estudio en donde luego estoy grabando videos de pedales. El día de hoy me encuentro en una de mis tiendas favoritas de aquí en la Ciudad de México. Este lugar es Steelwood Guitars, que está ubicado en... ¿Dónde está ubicado? Chichen Itza 330 en la Colonia de Tramballe. Chichen Itza 330 en la Colonia del Valle. Igual acá abajo les dejo un enlace a sus redes. Pero antes de que chequen las redes y todo eso, también me gustaría que conozcan un poco este lugar. Así que les voy a enseñar un poco de lo que hay aquí. De las guitarras que tienen, de los pedales. De hecho vamos a estar grabando unos videitos por acá. Y también para que se den una vuelta y prueben su chocolate. Está chido, es un chocolate con agua bien hecho. En realidad ese te lo hacemos a ti. Sí, bueno ese es Signature. Pidan un chocolate a la Mike y ya sabrán que es con agua. Porque soy intolerante a la lactosa. Como pueden ver aquí en el fondo se encuentran bastantes guitarras. En un momento más les voy a mostrar los modelos que tienen aquí. Porque hay de muchas marcas, tanto para guitarristas que van empezando. Como para guitarristas que ya llevan su rato aquí tocando. Vamos a darnos una vuelta por la tienda. Esta es Guitar Shop and Club Steelwood Guitars. Es un nombre muy largo. Guitar Shop and Club Steelwood Guitars. Vamos a ver qué to... Vamos a darnos una vuelta entonces aquí por la tienda de Steelwood. El nombre completo es Guitar Shop Club Steelwood. ¿Lo dije bien? La quinta vez. La quinta fue la vencida. Me encuentro aquí con Juan Carlos que es... Forma parte del grupo Steelwood. Y desde hace muchos años, porque no es como que conozca esta tienda del día al ayer. Desde hace muchos años te recuerdo que aquí estás atendiendo a mucha gente. Y ayudando con las guitarras. ¿Cuánto tiempo lleva ya la tienda? La tienda lleva siete años. Desde el 2015. De hecho, si quieren venir en el mes de aniversario. Hay promociones y hay cafecito para todos. En julio. Entonces, cáigan, les se pone bueno. De este lado tenemos varias guitarras Squire. Aquí tenemos esta Stratocaster. Que si no me equivoco es la 40 aniversario. Exacto. Es 40 aniversario. De hecho, otra 40 aniversario es esta. Que es una Jazzmaster. Esta está muy bonita. Ya la pude probar. Y está bastante chida. De hecho, también tienen de la serie de 40 aniversario un bajo. ¿Este es el P-Base? Jazz Bass. Jazz Bass. Ok. Estas son de la edición Vintage. Ok. Estas son de Goldtop Vintage, ¿no? Y estas de acá son Vintage. Y también cuentan con otras guitarras Squire. Que no son del 40 aniversario. Como, por ejemplo, esta Strato o... Es una Bullet. Cualquiera. Uh. Esta es Bullet. Pero esa sí es una aniversario. De hecho, esta sí la vi en la página. Está bastante bonita. Lo chido de aquí de Steelwood es que también te puedes encontrar otros instrumentos de cuerda. De hecho, tengo un amigo que aquí ya ha comprado su banjo. También ha comprado mandolinas. Y aquí, por ejemplo, tienen estas... Este es un guitarrele de la marca Bamboo. Acá tenemos también ukuleles. Ukulele. Ukulele. Algo que es como muy distintivo de Steelwood es que te hace sentir como parte del grupo Steelwood. Lo mencionas como... ¿Cómo es? Un club. Como el club de Steelwood. Porque acá arriba, ahorita se los muestro en un video, hay plumillas de la gente que ha comprado aquí una guitarra. Entonces, lo hacen como formar parte de, ¿no? Es como el distintivo. Sí, es todo una experiencia. La idea es como de manera comercial. La experiencia de compra tiene que ser distinta. Pero no tanto como un gancho para la gente, porque en realidad esto es secreto, casi no lo contamos. Este, es un proceso total. Desde que llegas a la tienda, ves una guitarra que te gusta, la pruebas, te subes aquí al escenario, te ves en el espejo, te aventamos tus citas especiales, te echas un cafecito por si vienes con alguien. Es sentirte en tu propia casa, probando tu próxima guitarra, que prácticamente ya desde que sabes que es esa, ya es tu guitarra, ¿no? Y aparte, pues sí crear la comunidad que a ti te conocemos desde antes de tu faceta de influencer, que nos ha encantado ese progreso. Pero justo es converger aquí con mucha, mucha gente que ama la música y que sobre todo ama la guitarra. Hablando de la marca Bambú, tenemos aquí estas guitarras de la marca Bambú, que son acústicas, que tienen distintos diseños, distintos cuerpos. Por ejemplo, aquí tenemos una tejana, otra más de concierto, es el nombre correcto, ¿cierto? De concierto. Y acá tenemos otros modelos más. Esta de acá, de hecho, se me hace bastante bonita. Esta es una guitarra también concierto, de la marca Bambú, que es electroacústica. De hecho, de este lado tiene para cambiarle todo. Aquí tenemos el afinador, el ecualizador y el volumen. Ya les mostré de este lado las guitarras Squier, pero también hay guitarras Fender. Por ejemplo, está esta Stratocaster Player, que tiene tres singles. Y una que pareciera que es también Fender, pero no lo es, es esta, la Paul Redsmith SE. Que también tiene tres singles. Esta es una guitarra, de hecho, Signature de John Mayer. Y aquí atrás, en la plaquita, viene su nombre y el nombre del modelo, que es Silver Sky. También están en color azul y color hueso. Son básicamente las mismas guitarras, ¿cierto? Correcto. Más o menos, ¿qué marcas son las que normalmente podemos encontrar aquí en este mundo? Hay de todo. Obviamente, Fender y Squier siempre hay aquí. Pero tratamos de ser como muy selectivos con lo que traemos, ¿no? El espacio es pequeño y tratamos de darle gusto a todos los guitarristas, porque todos somos diferentes. A todos nos gusta la música totalmente distinta. Y sobre todo tratamos de escoger con mucho cuidado guitarras, sobre todo de gama baja o accesible. Porque nosotros, cuando empezamos, a veces compramos una guitarra de paquete y era un problema, porque no te emocionaba tocarla, te empezaba a dar problemas. Entonces, nosotros escogemos las guitarras que a nosotros nos hubiera gustado tener para empezar. Y obviamente, pues, de precios mucho más grandes. Entonces, también escogemos como guitarras que nos gustaría tener así en nuestra pared. También he llegado a ver aquí Gresh. Hay Gresh. Hay Yamaha también. Yamaha. Ahorita estamos con Bamboo. Este, ya habías dicho PRS, creo. PRS. Traveler y... Traveler, que por cierto, no la había visto en ningún otro lado más que aquí. Es peculiar. Nos gustan también las cosas raras. Hace tiempo trajimos unas que se llaman Lug, que era una cosa bien linda. Porque, en realidad, ese fue un proyecto como de una tesis de un alemán sobre pedagogía. Era una guitarra chiquitita de tres cuerdas que trae las primeras tres cuerdas. Y la idea de esa guitarra era que los niños pudieran armar su guitarrita para empezar a tener un vínculo. Y venía con un glosario de acordes, obviamente, para esas tres cuerditas, para que fuera como mucho más fácil el acercamiento de la guitarra a los más pequeños. Es justamente lo que me gusta de aquí de Steelers, que tiene como ese toque extra en las guitarras y es lo que está bastante bueno. Aquí también tienen una guitarra Ibanez. Si no me equivoco, esta es una RG. Perfecto, es una RG. Esta es una LTD con forma de SG, pero esta es una guitarra especial, ya que es una guitarra barítono. Y de este lado también existe una guitarra, o bueno, más bien tienen una guitarra Van Halen, que a mí me gusta mucho la combinación de colores. De amarillo con negro se ve bastante cool. Esta es una guitarra para viaje, porque por eso está tan chiquita y tan compacta. Es una guitarra que tiene todo lo necesario, una guitarra eléctrica para que puedas tocar. De hecho, tiene una pastilla Humbucker. Acá atrás tiene la entrada para el jack. Acá tenemos, de hecho, el clavijero para poder afinar. Esto que se ve aquí es un soporte para que te lo puedas colocar en la pierna cuando estés practicando sentado. Y aquí se ve el puente. Y la cuerda entra por acá arriba. Este tipo de guitarras como más especiales te las puedes encontrar aquí. Y eso es lo que está bastante chido de la tienda. De hecho, todas las guitarras que ya les he mostrado en este video, las pueden escuchar y las pueden ver en su propio canal de YouTube, porque aquí Juan Carlos graba los videos y a veces aparece también en los videos. También tenemos esa parte, pues digo, para ayudarle a la gente que hay veces que no tiene el tiempo de venir a la tienda a probarlas y quieren escucharlas y saber de qué cosa o qué contiene la guitarra o qué es lo que hace especial esa guitarra. Nunca hablamos de cosas malas, hablamos de cosas que nos gusten de las guitarras porque también escogemos las guitarras que queremos tener. Sí, claro, porque si no, qué chiste tendría, ¿no? Y de hecho ese es otro punto extra, porque muchas veces cuando estás buscando una guitarra en internet, bueno, en este caso aquí en YouTube, y quieres saber una reseña, te la encuentras que en alemán, que en idiomas raros que ni siquiera conocemos y cosas en inglés, pues. Pero aquí el canal de Steelwood tiene muchísimas guitarras, hay muchísimas guitarras desde hace muchos años que ya están haciendo ese contenido por allá, de guitarras, de pedales, de accesorios, también para cuestiones de arreglar guitarras o ajustes, que por cierto aquí también hacen ajustes. Pueden ajustarla, pueden checarla, pueden hacerle cambio de cuerdas también, hay muchas marcas, muchas cuerdas aquí en Steelwood. También te puedes tomar tu cafecito, de hecho aquí es donde los preparan. Y también puedes revisar los otros accesorios que tienen, que van desde pastillas, afinadores, limpiadores para guitarra, de hecho yo aquí he comprado mis limpiadores, y muchos otros accesorios más que te pueden salvar la vida como guitarrista. De hecho aquí también tienen muchas plumillas de distintas marcas, con sonidos específicos que puedes estar buscando y que aquí puedes encontrar. Sí, en realidad es tratar de cerrar como el ciclo de él o la guitarrista, ¿no? El ciclo normal sería comprar una guitarra, empezar a estudiar, también damos clases de guitarra bajo y ukulele. Después obviamente por el transcurso en el que uno está practicando, tenemos que llevar a mantenimiento nuestras guitarras. Recuerden, siempre una vez al menos cada seis meses. Entonces también tenemos el servicio del taller, ¿no? Y justo la convivencia que sea aquí, no solo los invitamos a comprar instrumentos, comprar pedales ni nada, eso no. Hay una barra de café aquí para que puedan sentirse cómodos y crear comunidad, porque de ahí ya tienes tu guitarra, ya tomas clases, ya la trajiste a Juste, ahora te toca conocer gente y crear tu siguiente banda, ¿sabes? Exacto, aquí puedes armar todo, ¿no? O sea, ese es como el concepto. Incluso también, no lo hemos mencionado, pero también hay amplificadores. Además de tener varias guitarras y cafés bastante chidos, también tienen distintos pedales. Por ejemplo, aquí hay varios pedales de la marca TC Electronic. Acá están estos pedales de la marca Fender. Ese de allá, el Pugilist, es una distorsión bastante completa. De hecho, tenemos ahí muchas opciones con ese pedal. Estos de acá, por ejemplo, este rojito que está aquí que dice Blood Moon, es un phaser, que son de los más económicos de TC Electronic, pero por este lado están unos clásicos de TC Electronic que son de una serie más completa, como el Corona o el Shaker. Pero también tienen pedales mexicanos, que son, por ejemplo, estos de acá, los Vintage Stone. Estos son pedales hechos en Guadalajara, si no me equivoco. Confirmo, en Guadalajara. Y son pedales de distintos efectos. Por ejemplo, aquí tenemos trémolo. Aquí tenemos también un... ¿qué es esto? ¿Un compresor? Es un high gain. El vértigo. Ah, el vértigo es una distorsión tipo plexi. Distorsión tipo plexi, ah, cool. Y el de acá es un high gain. Por acá arriba están de otras marcas, por ejemplo, bueno, ese sigue siendo Vintage Stone y este de acá es TC Electronic aún, pero aquí también tienen el Palladium de Seymour Duncan y también, por ejemplo, el Micramp, un pedal ya clásico de la marca MXR. Órale, también hay un Friedman, no lo había visto. Un Friedman, un clásico de clásicos del Big Muff, un pedal de volumen Fender y otros pequeñines de TC Electronic. El afinador está chido, el Polytune. De hecho, por acá tienen su pequeño escenario, que de hecho hay un escenario aquí donde también hacen eventos, pequeños eventos. También tienen acá pedales mexicanos que son igual de la marca Vintage Stone. De aquí hay varios. También tenemos aquí un clon del clon. Y también tenemos este que es un Foz gráfico. Octagrafer. Octagrafer, no le vi el nombre completo. Ajá, Octagrafer. Un Foz con octava. Un Foz con octava, que de hecho parece ahí como... Exacto, un telégrafo bastante raro y te da un sonido bastante chido. Es un Foz muy cerdo, de hecho. Está todo lo que necesitas y es eso, armar una comunidad para empezar. Totalmente. Y pues es bien chido. Venir aquí, conocer mucha gente y nos hemos topado con gente que está en el medio, que tiene muchísima experiencia y que les encanta compartir ese conocimiento como tú. También que eres músico profesional y aparte estás como en el medio de las redes y sabemos que tú compartes mucho, mucho lo que sabes. Trato de compartir un poco así. Les recuerdo que si quieren conocer y escuchar todas las guitarras que tienen o han tenido aquí en la tienda, pueden visitar el canal de Steelwood, que por aquí arribita va a estar el enlace en la pestañita para que lo puedan ir a ver. Dense una vuelta por allá para que saluden a Juan Carlos. Ya están subiendo mucho contenido por allá. Les repito, hay guitarras que tienen aquí que ya están subidas en el canal y hay otras que ya se han ido, porque se van muy rápido. También es otra cosa. Sí, afortunadamente. Y cualquier duda que tengan ustedes, la pueden consultar ahí. Tenemos una sección donde hicimos entrevistas a distintos músicos. También hay una sección para saber qué regalar o cómo hacer tu primera compra de tu primera guitarra. Cambio de cuerdas, cambio de afinadores. Tutorial, ¿verdad? Y la sección de épico en donde aparecí 40 segundos. Ahí siempre hay invitados y hay mucho rock. Sí, exacto. Entonces, las redes se las vamos a dejar aquí abajo. Tienen página web, así que si quieren preguntar la existencia de alguna guitarra, lo pueden checar, los precios ahí lo pueden ver. Y pues nada, ahí está todo, ¿no? Entonces, dense una vuelta por el canal de Steelwood Guitars y pues también dense una vuelta a la tienda. Muchas gracias, Juan Carlos, por prestarle el espacio para que conozcan todos ustedes las guitarras. Y pues muchas gracias a todos ustedes por ver este video. ¿Alguna cosa que agregar? Nada más. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense.